¡Eso, eso! ¡Que se ven los salieron! ¡Muede el Periqui Chávez! ¡Eso, eso! ¡Muede el Ech! ¡Oh! ¡Manda el Rico Chávez! ¡Aquí está el abullo! ¡Para los labios! ¡Aquí está el abullo! ¡Aquí está el abullo! ¡Muede 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 el abullo! ¡Eso, eso, eso! ¡Para así todas! ¡Que se gira ahí el quidón! ¡Toda la mano arriba! ¡Eso es! ¡Muede el abullo! ¡Muede el abullo! ¡Muede el abullo! ¡Tirando, tirando barrio! ¡Tirando, tirando barrio! ¡Tirando, tirando barrio! ¡Dándole Virginia no hayas de pareja! ¡Muede el abullo! ¡Muede el abullo! Ahora sí, una bulla por arriba en la América Campeones, campeones, campeones Ya cálmense que hace el aire quinto, ya murio, ya se van A ver sexy Ey, 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 ey Que se vean los goz elemas Cuélven Ils amén Bueno, ellos están en paz Mueve, se me va. ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! A ver, las mujeres chiancerosas, las mujeres chiancerosas. ¡Ahí a ver, hermano! ¡Ahí, hermano! a ver y ahora esta otra a ver donde estan las mujeres fieles la morosa de las mujeres fieles ahora esta eso ahora donde estan los hombres fieles ahora mira uno dos dos y conmigo tres vamos no rompas mas mi pobre corazon estas pegando justo entiéndelo si quieres poco mas mi pobre corazon me haras mil pedazos quiero no rompas mas mi pobre corazon estas pegando justo entiéndelo si quieres poco mas mi pobre corazon me haras mil pedazos quiero lo 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 lo